Se inauguró el Centro Cívico por la Paz en Corredores, un lugar seguro e inclusivo de prevención y empoderamiento. Esta obra significó una inversión superior a los 3 millones de dólares provenientes de un crédito del BID. Estos Centros Cívicos por la Paz son denominados como Faros de Esperanza para combatir la violencia. Estamos contentos, acabamos de inaugurar este Centro Cívico por la Paz aquí en Corredores, en Neyli. El primero de este gobierno está impactando a todos estos jóvenes, van a venir muchos más. La realidad es que hay que invertir en prevención para evitar violencia y hoy este gobierno ya comenzó y está comenzando en zonas rurales. Nos unimos muchas instituciones del Estado en beneficio de la comunidad. Esta obra incluye una cancha sintética para la práctica deportiva, un skate park, un auditorio, un centro de intervención temprana del PANI, un centro comunitario inteligente, así como área administrativa y para el desarrollo de programas. Esto es lo que necesitamos para la juventud en Costa Rica, que tenga una alternativa al narcotráfico, a la violencia y a las malas juntas. Vean, acabamos de inaugurarlo y ya esto está lleno de patineteros. Eso significa que les estamos ofreciendo algo que ellos realmente requerían. Y estamos muy contentos de haber podido hacer este centro y vienen siete centros más. Sumamente emocionados, contentos con ese hermoso desafío que tenemos hoy. Ya nos entregaron hoy la infraestructura, quedó preciosa, estamos sumamente complacidos. Y ahora el desafío va a ser sacarle todo el provecho que tenemos que hacer para que realmente el pueblo pueda percibir más que una estructura, un servicio como tal. La inauguración del Centro Cívico por la Paz en Corredores convocó a unas 300 personas, entre estudiantes, músicos de banda, patinadores, miembros de comunidades indígenas y familias vecinas. Su apertura favorecerá el desarrollo integral de niños y jóvenes, con una oferta de talleres y cursos innovadores y diversa en cultura, arte, recreación, deporte y tecnología. El Programa de Seguridad Ciudadana y Prevención de la Violencia es uno de los proyectos insignias del Banco Interamericano de Desarrollo en Costa Rica. Y lo es por diversas razones. La primera, porque es un proyecto integral que tiene intervenciones no solo en la represión del delito y el crimen, sino también en la prevención. Es por ello que estamos financiando no solo la construcción y equipamiento de delegaciones de policía, sino también de centros cívicos de paz. Que son espacios seguros donde nuestros jóvenes y las comunidades pueden adquirir habilidades, desarrollar espacios para la convivencia y alejarse del camino de la criminalidad. En Pérez Celedón está previsto un espacio como este, que se construirá en la zona de San Francisco de Asís.